Ahora va a jugarla finalmente Nicolás Dibble, va a venir al centro de Dibble, sector central del área, no pudo Lozano, le va a quedar a Quintana que arremató y no pudo pegarle bien el ex hombre de Cerrito cuando el árbitro marca penal, marca penal el árbitro Javier Férez, no sé si hubo una mano o hubo algún agarrón de Lozano, pero termina marcando Férez, acción que va a haber penal para Plaza. Sí, a mí no me queda clara la incidencia, sinceramente, no me queda clara la incidencia de lo que sucede aquí en esta del penal, si es una posible mano de José Luis Rodríguez lo que se termina sancionando, evidentemente dialoga el árbitro del partido con el ex hombre de Danubio, ahí viene la reiteración, el centro cae sobre el área, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ah sí, no, es tan evidente la mano, es tan tonta la mano. Ah, y yo tengo la duda. No, pero si la levanta, la levanta va a cabecear con la mano levantada, penal. ¿Pero la toca o no la toca? No importa. ¡Ay! ¿Pero la toca o no la toca, Saxrún? Va con la mano en alto. Levantó la mano, para mí penal bien sancionado por Férez y penal ingenuo de Lozano. La verdad, a mí me queda la duda si es penal, a golpe de vista me queda la duda. Para mí no la toca. ¡Ay! Milimétrica, señores, por ahora lo que le puedo decir es que hay penales. Penales, entonces, para Plaza. Macromercato donde cuanto más compras menos pagás cuando te vas a avivar. Macro es negocio. Para mí le repito, sin intención y para mí no la toca. Pero repito, a golpe de vista es muy fino. Si hay contacto con la pelota es con la punta de los dedos. ¿Qué querés que le diga, Saxrún? A mí me deja dudar. ¿Sabés qué? Yo meto a Martín Rodríguez por Rochette en este momento y se repito. Mete a Martín Rodríguez. Por el tema del invicto. ¿No le tiene fe a Rochette? Se ve que no. Es algo que ya se había manejado en algunos medios. Si va, si tiene un penal en contra Rochette, si no mete a Martín Rodríguez para proteger el tema del invicto. Vas a sacar al mejor arquero del campeonato. El mejor arquero uruguayo a nivel del mundo. Se cambia el buzo por Sigliotti. Hasta por Cábala le quiere que le diga. Yo lo dejo a Rochette. A ver, los últimos partidos con Martín Rodríguez Nacional los ha con resultado positivo. Pero bueno, es otro partido. Arco de las carones. Le va a pegar Quintana la pelota. Vamos a ver. El árbitro del partido que habilita 20 minutos de la primera parte. Remate de pierna derecha de Quintana. Que tiró. ¡Gol! 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 De plaza, Ramiro Quintana. Balón que fue hacia el palo izquierdo del guardameta. Rochette que se la jugó toda contra su poste derecho. Y en 20 minutos de esta primera parte cambia el partido en la blanqueada. Nacional al 0. Plaza 1. Ramiro Quintana termina con el invicto de Rochette. Fuerte al medio como debe patearse un penal decisivo. El ex hombre de Cerrito y Montevideo Wanders. ¿Eh? Decretado por Ramiro Quintana y el ex hombre de Cerrito y Wanders. Le da la ventaja. Golpea la mesa. Plaza Colonia se hace fuerte en el Gran Parque Central. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy. Y se viene el centro. ¡Gol! 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 De Nacional, señores, el centro que cayó al sector central. Lo ejecutó rápidamente Zabala. Empujaba Rizzo la pelota en la primera zona también. De atrás terminaba empujando Coelho entre los dos. Terminaron mandando la pelota a guardar. Y el cabezazo que se coló directamente en el ángulo superior izquierdo. El guardamita, Nicolás Guirín en 37 minutos. De esta primera parte empata el bolso Nacional 1. Y Plaza de Colonia 1 termina cabeceándola a Leo Coelho para mí. Empujaba directamente con Rizzo. Termina siendo Coelho el autor del empate para Nacional. Cabezazo a cobrar. Entre los dos saltaron. La termina empujando el número 3. El ex hombre del conjunto de Fénix. Primer gol para el número 3. El Nacional que lo gritó con todo. Que empleó los manos al cielo que festejó el centro de Zabala. Que ya había rematado con mucha calidad los tiros de esquina. Fórmula repetida. Zabala y el cabezazo. Había anunciado Gigliotti. Había pegado en el palo. Y ahora Coelho. Entre Coelho y Rizzo. Los dos zagueros. Pero Coelho con un cabezazo en una semipalomita. Empata el partido Nacional en el Gran Parque Central. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy. Y ahora la viene teniendo Treza. Se patinó Greysen. Boca a Treza. Remata. Golazo. Golazo. Gol. Golazo. De Nacional Alfonso Treza. Pase largo. Buscando la espalda del jugador Greysen. Había bajado Treza. Se había patinado. El floridense se patinó también su marcador. Se pudo levantar primero Treza para tener campo libre. Para arrebatar de pierna derecha y colocarla en el ángulo superior. Diestro de Greysen. Y pasar en dos minutos a dar vuelta al match. Nacional gana dos a uno. En su Gran Parque Central Anteplaza. Alfonso Treza ya había probado en la primera instancia. Había pegado en el palo la segunda. Fue al ángulo superior derecho inatajable. Y volviendo del COVID. Y volviendo del palo que le había negado el gol con Nacional perdiendo. Reacción a Nacional. Reacción a Nacional en cuanto. En poco menos de tres minutos. Coelho de cabeza. De cabeza. Y el palo que le había negado el gol a Gigliotti. De pierna derecha. Y el rebenque. Y el palo que le había negado el gol a Treza. Y ahora Treza revienta el ángulo superior derecho de Green. Nacional que yo no sé si había sido tan superior a Plaza Colonia en este primer tiempo. Lo cierto es que tuvo capacidad de reacción. Y con un rebenque. Con un golazo. Aprovechando el resbalón de Eddie Greysen. El tararirense se cayó. El floridense la mandó a guardar. Nacional lo da vuelta en el parque. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Y ahora va teniendo a Nacional en forma de contragolpe periférico por parte de Carvallo. Carvallo le mete un pase precioso a Treza que va al fondo de la cancha. Mandándola para el Colo Ramírez. La dejó pasar para Zabala. Arremató. Golazo. 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 De Nacional de Diego Zabala. Un contragolpe que reinició Nacional en el círculo central primariamente. El pase que le salió mal al futbolista del equipo Patablanca. Pasó entre las piernas. El árbitro del partido la recuperó Carvallo. Que puso el cuadro al hombro para por Latino García comenzar un contragolpe. Que es el entromediante. Pasó entre las piernas del Colo Ramírez. Y apareció Diego Zabala. Tuvo tiempo. Tuvo espacio Zabala para calcular la fuerza y el ángulo necesario para clavarla. En el rincón superior izquierdo del arco de Guilherme. Y terminar de matar las esperanzas de Plaza. De poder empatar el partido. 38 minutos de este segundo tiempo. Indica que Nacional le gana 3 a 1 Plaza con este golazo de Zabala. Y todo mérito del propio Diego Zabala. El pase no era para él. El pase iba para el Colo. Juan Ignacio Ramírez retrocede porque ve que la pelota se pasa. Da una media vuelta. Y con una caricia. Con una sutileza. Como dijo en algún momento Juan Ramón Carrajo. Con aquello del cuero del toro y el cuero de la vaca. Bueno. El cuero del toro le dio una caricia al cuero de la vaca. Como quien acaricia a su señora. Bueno. Y Zabala la clavó en un ángulo. La mandó a guardar. Liquida el partido nacional. El tercero se veía venir. Gana Nacional 3 a 1 aquí ante Plaza Colonia en el Gran Parque Central.